... Entrega de viviendas en la provincia de Salta, allí se encuentra el presidente Alberto Fernández. El doctor Alberto Fernández hará entrega aquí, en La Poma, provincia de Salta, República Argentina, de la llave de la vivienda número 90.000. Se entrega la vivienda número 90.000. Recibe Villanueva Miriam y Bonifacio Daniel junto a sus hijos. Gracias. ¿Vamos acá? ¿Vamos acá? ¿Vamos a la mano? ¿Vamos? Al centro, miramos acá. ¿Vamos a la mano? Pueden tomar ubicación. Muchas gracias. Gracias. Y acá nos dicen que invitemos, por favor. La provincia de Salta, a través del programa Habitar Comunidad, la entrega de estas viviendas allí en el norte argentino. Si es posible, doña Eulogia, está usted invitada, ¿puede ser? Muchas gracias. Buenas tardes a todos, el público y el general. Gracias. Y a todos, el señor presidente, a la nación de Salta, el señor Hernández, gobernador de la provincia y a todas las autoridades que están aquí en este lugar. Lo pido a Dios y a la Virgen que lo bendigan, a todas las autoridades, especialmente al señor presidente y al gobernador que ha cumplido su sueño de venirnos a ver, a visitarnos aquí en el pueblo de La Poma, en el pueblo querido que yo jamás la vida he visto que ha venido un presidente aquí. Pero ahora ha venido, ha cumplido sus deseos. Así que Dios le doy la infinita gracia al señor presidente, al gobernador, a todas las autoridades, al señor intendente y a todos sus delegados. Que el señor y la Virgen le colme de bendiciones a todos y le ayuden en todo su trabajo y siempre tengan suerte. Y que estamos muy contentos y orgullosos por todo lo que tenemos aquí en el departamento de La Poma. Que Dios lo bendiga a todos. Le voy a dedicar una copla al señor presidente, especialmente que ha venido tan lejos a vernos, a visitarnos, para conocerlo. Yo lo conocía por teléfono y nunca lo he visto presente. Ahora Dios me ha traído, ahora lo tengo personal aquí junto conmigo en mi mano. Gracias, señor presidente, gracias por venirnos a vernos. Un fuerte aplauso para el señor presidente que ha venido tan lejos a vernos, a visitarnos. Le voy a dedicar una coplita con el señor presidente y gobernadores para todos. Gracias, señor presidente, gracias por venirnos a vernos, a cumplir tus deseos. Gracias, señor presidente, gracias por venirnos a vernos, a cumplir tus deseos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mis coplas son muy queridas, todas son una bendición para que cante Fernando y palpite su corazón. Mis coplas son muy queridas y todo es una bendición para que cante Fernando y se alegre su corazón. Aquí estoy porque he venido y que más quiere que te diga, solo lo pido a Diosito y que la Virgen lo bendiga. Aquí estoy porque he venido y que más quiere que te diga, solo lo pido a Diosito y que la Virgen lo bendiga. Solo lo pido a Diosito y que la Virgen lo bendiga. Y muchas gracias por todo, que Diosito lo bendiga a todos y que tengamos mucha suerte y fuerza y valor y salud especialmente el Señor que nos protege y nos cuida a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a la querida Eulogia Tapia, campesín y coplera de La Poma, reconocida por la Zamba La Pomeña, escrita en homenaje a su persona. Muchas gracias, doña Eulogia. acto seguido, hace uso de la palabra el señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Buen día a la Poma, qué alegría estar acá con ustedes. Buen día a todos y a todas. Buen día, muchas gracias, muchas gracias. Decía recién Eulogia que me conocía por televisión. Lo que Eulogia no sabe es que yo la conozco desde hace años, porque si hay una Zamba que amo y que es una de las pocas Zambas que toco en la guitarra, es esa Zamba La Pomeña. Hace unos años atrás me visitó alguien de aquí de La Poma, yo estaba fuera del gobierno, y me dijo que venía de La Poma, y le digo, pero La Poma es el lugar de Eulogia Tapia, claro, me dice. Y allá vive Eulogia, me dijo. Y yo no podía creer que me estaba hablando de la misma persona, que tanto a mí me había cautivado aquella Zamba maravillosa de Castillo y del Cuchireguizamón. La verdad que estoy muy feliz, Eulogia, de estar en tu tierra. La verdad es que si soy el primer presidente que viene a La Poma, lamento lo que se perdieron de conocer los presidentes que me precedieron. Porque he sobrevolado estos valles y estas montañas desde la ciudad hasta acá, y he quedado definitivamente admirado de la belleza natural de este lugar. La verdad, lo que se perdieron los presidentes. Me alegra ser el primer presidente también, porque aquí está la Argentina, esto es la Argentina, y yo siempre lo remarco eso. Yo he nacido en Buenos Aires, soy un porteño al que ama mucho a su ciudad, a la ciudad capital, pero también soy hijo de un riojano y sabe lo que son las penurias y el olvido que ha pasado el norte argentino. Y yo cuando me dispongo a buscar lugares emblemáticos como La Poma, es para mostrarle a toda la Argentina de qué se trata la Argentina. Que la Argentina no es solamente las grandes ciudades, que la Argentina no es el obelisco, que la Argentina es esto, es la inmensidad de este lugar donde argentinos y argentinas viven y tienen derecho a vivir bien, a vivir dignamente. Y allí es donde empieza el trabajo nuestro. La Argentina es muy grande. Miren, hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente, hablé enseguida con el jefe de gabinete, le dije pongámonos en marcha ya para ver algo más habrá que hacer, estamos haciendo mucho, pero evidentemente algo más habrá que hacer porque allí en Rosario, bueno, el problema de la violencia y el crimen organizado es un problema muy serio. Y hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos. Cuando llegué acá hablé con el ministro de Economía que me decía, bueno, tenemos que hablar con el Fondo Monetario porque estamos ahí negociando y el llamado lo hacía desde la ciudad de Salta. Y después vine acá, a La Poma. Todo es la Argentina, todo es la Argentina. La Argentina que padece la violencia de Rosario, la Argentina que pelea frente al fondo para seguir creciendo, seguir desarrollándose, la Argentina que está en La Poma y que necesita definitivamente del apoyo del Estado Nacional para poder crecer, para poder seguir desarrollándose. Estamos entregando la casa a 90.000 y yo siempre digo que no hay un momento más grato para mí que entregarle la casa a alguien porque la verdad yo siento que en ese momento efectivamente le estamos cambiando la vida a alguien. Efectivamente le estamos cambiando la vida a alguien. Alguien que vive de prestado en la casa de sus padres, de sus hermanos o alquila una casa y que sabe que a partir de ese momento él, ella y sus hijos, hijas, van a tener un lugar para siempre donde albergarse. Y eso es un cambio sustancial en la vida de cualquier persona. Llevo 90.000 casas entregadas desde que soy gobierno, desde que somos gobierno. Y para poder lograr todas estas cosas, bien lo ha dicho el Gobernador, hace falta que el Gobierno Nacional se integre con los gobiernos provinciales y que juntos podamos trabajar. Porque es imprescindible que aunamos nuestros esfuerzos en favor de la gente. Y hoy lo hemos hecho aquí en La Poma, pero muchas otras veces lo hemos hecho con el Gobernador. Ayer me contó hoy el Gobernador que ayer anunció algo que era una preocupación conjunta cuando llegamos, que era la mortalidad infantil de los huichis por falta de alimentación o por problemas con el agua. Y que el año, los últimos datos dicen que la mortalidad es cero por esas causas. Y eso está muy bien. Eso es algo que nos preocupaba cuando llegamos y nos dispusimos a trabajar juntos y lo hicimos. Y es eso lo que tenemos que hacer todos los argentinos y todas las argentinas. Unir esfuerzos y entender que el esfuerzo no solamente está convocado allí en las grandes ciudades donde las multitudes se acumulan. El esfuerzo hay que hacerlo también aquí, donde la patria linda en el norte, donde viven argentinos y argentinas que necesitan acceder al agua, acceder a la vivienda, acceder a internet. Todo eso son derechos que tienen los argentinos y las argentinas. Y como bien ha dicho el Gobernador, acá no hay argentinos de primera y argentinos de segunda. Días atrás, entregué en Fuerte Esperanza una ciudad muy chiquita, como esta, metida en el corazón del impenetrable chaqueño. Y allí también llevamos viviendas. Porque allí también hacen falta las viviendas. Porque una de las cosas que tenemos que lograr nosotros es que quien nace en la Poma pueda desarrollar toda su vida en la Poma y vivir feliz. Y encontrar en la Poma la educación, la diversión, el amor, armar su familia, encontrar trabajo, vivir feliz en la Poma y un día morirse feliz de haber vivido en la Poma. Y eso lo tenemos que hacer con cada pueblo de la Argentina, con cada rincón de la Argentina. Cuando eso lo logremos, entonces diremos que la Argentina es un país federal. Pero mientras sigamos haciendo que de nuestro norte argentino muchos vayan a buscar en las grandes ciudades, en Rosario, en Buenos Aires, en Córdoba, una suerte que no encuentran, entonces la Argentina no va a ser un país federal. Nosotros tenemos que lograr que cada argentino, cada argentina encuentre la dicha en el mismo lugar donde ha nacido. Y para eso estamos trabajando. Y por eso son estas casas. Y por eso es la conectividad. Y por eso es el esfuerzo para llevar agua a las comunidades huichis, para llevarle salud a las comunidades huichis. Argentinos y argentinas que lo necesitan. Como los rosarinos hoy. tenemos que estar en todos lados. Tenemos que ser solidarios. Y tenemos que entender que es mucho más fácil lograr los objetivos si es que trabajamos unidos. Si es que dejamos de lado las diferencias. Si paramos un poquito el bochinche de la política y empezamos a escuchar el susurro de nuestro pueblo. Que nos pide las cosas que nos pidió el Intendente. Claro, Intendente, que tiene que llegar la ruta 40 por acá también. Claro que sí. Y vamos a trabajar para hacerlo, Intendente. Vamos a hacerlo. Claro que sí. Claro que sí. Y sepa, amigos y amigas de La Poma, que hoy para mí es un día especial. Quiero serles muy franco. Siempre soñé con venir a La Poma. Reconozco, 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 reconozco que que siempre quise hacerlo porque para mí fue un lugar de ensueño. El lugar del que hablaba la zamba maravillosa del Cuchi y del Castillo. Yo creo que hoy mi sueño fue más que cumplido porque no solamente estoy en esa tierra. Le he visto la cara a Doña Logia Tapia en La Poma. En La Poma. Su cara se le narina, su sombra se le narina. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Gracias, y elogio por tus coplas. Gracias, de verdad. Me las voy a llevar grabadas para siempre en mi alma. Y gracias a todos y a todas, a cada uno de ustedes. Feliz de estar aquí, tierra argentina. Feliz de poder mostrarle a la Argentina la majestuosidad de todo este formidable entorno que son estas montañas increíbles. Esto es la Argentina. A 3.015 metros de altura sobre el nivel del mar, esto es la Argentina. Aquí viven argentinos y argentinas. Argentinos y argentinas que merecen justicia, igualdad y dignidad. Y por eso estamos aquí. Y vamos a seguir estando, siempre, siempre, en el pueblo de Eulogia Tapia. Gracias a todos y a todas. Gracias.